Y hoy no más, también queremos por ahí celebrar a Cachi que cumplió su primera comunión por ahí, felicidades Cachi, y hoy no más, que se oye el aplauso bonito por ahí. Cachi, y hoy no más, que se oye el aplauso bonito por ahí. Cachi, y hoy no más, que se oye el aplauso bonito por ahí. Cachi, y hoy no más, que se oye el aplauso bonito por ahí. Cachi, y hoy no más, que se oye el aplauso bonito por ahí. Cachi, y hoy no más. Cachi, y hoy no más. Cachi.